La avenida es la luna que se vista de colores La guitarra, la fiesta, la joya se hará de noche Todos los que son románticos gritos piden su nombre No se falta presentarlos, la luna ya los conoce El sol ya se está bailando, los faros de ese tío De ti vas a sacar los labios, que te pierden tu sentío Vamos a beber, que nos va a beber Y nos va a beber, que nos va a beber ¡Gracias! ¡Viva! 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 Se cierra una vez... Se ha quedado la playa, pero vamos... ¡Vamos! Que me mando ahora mismo a jugar coche... ¿Vamos? ¡Vvemos! A mí no me enterro, yo soy polaco, ¿eh? Ahora se ha quedado allí. No importa, voy a llevarlo en el coche. No hay problema, ya lo llevo. ¡Yo lo llevo, yo lo llevo! ¡No, no, no! Si vuelve a ir con Fernando, vuelve a ir con yo, mira lo que va a ir con todo. ¡Ah, es que es muy fuerte! Me da una pega tiene, pero 5 acción, vota 5 acción. Me da mil. ¿No? Si tú te piavez, ahí le voy a hacer. Increíblemente. ¡Ay,� Aaron! ¡Olé! ¡Mira, beca! ¡Mira, beca! ¡Mira, beca! ¡Mira, beca! El brillito que traes la cara se nota que nos llevan aquí todos los días ¿El peda? Pero con alguien bailando y...